Hola cabezones, que tal? Estamos en un nuevo video, ya sabéis, del castillo en la montaña, que todavía está en proceso, del castillo en la montaña, esta miniserie en modo desarrollo, en modo, Dios, que ya está activado, bienvenidos Tendría que haber preparado una intro solo para esta serie, pero bueno, ya vamos tarde para ello, mira, polluelo, vale, antes de empezar a grabar le he dado a Strap un arma Que no son de ir a Strap dando un paseo, porque no priorizas cazando la loba gris esa, le he dado un arma y que cace esta loba que es la que se comió el pollo el otro día Entonces así va practicando con el rifle o el Strap, ya pues volverás a tus cositas, a lo que te dé las ganas, no son de lo dejarás, se pudrirá para ir en algún almacén o lo que sea Y estaba pensando en el capítulo de, en vez de seguir con el castillo, tienen que vaciarme todo esto y limpiarlo todo, así que me planteaba al empezar a hacer ya un pequeño sitio para los animales Y yo creo que va a ir por aquí, no sé exactamente dónde, pero va a ir por aquí, en plan dentro de la montaña, una pequeña sala, por aquí a lo mejor Una pequeña sala para que los animales duerman, no sé qué animales y meteré los cerdos, los pollos, todos juntos, bueno de momento todos juntos Pero luego a lo mejor haremos como tres pequeños ranchos distintos, el rancho de pollos, o sea uno que sea gallinero, otro que sea de cerdos y otro que sea de ovejas Entonces, la idea es hacerlo aquí en este hueco, es que no sé, le he visto aquí la forma y he dicho me gustas Me gustas, me gustas bastante, así que la casa iría por aquí y los animales por detrás Habría que minar un poco más Turuturututu, órdenes, en órdenes minar, voy a ir quitando por ejemplo la sala esta interior Yo creo que por aquí Siete por siete Como que no puedo minar si esto Eh, perdón, pero está el modo dios activado, como no Hola Espérate, esto tendría que Tendría que hacerme ahí un bujero, ¿no? En cambio, si tiro desde aquí me va a dejar Vale, sí, ya entiendo el porqué Pues entonces hemos dicho que esto de siete por siete, ocho por ocho, ocho por ocho Eso también iría minar entonces Un pequeño pasillo por aquí Le pongo una fila más aquí Vamos, márcate, hombre Esto así Y que esto vaya por aquí Todo esto iría minado Y esto empezaría así Oh, correctísimo Mira, área revelada Pues agrandamos un poco más esto, no hay problema Vale, algo así Entonces, en áreas Eh, expandir áreas sin techo Ya te he colocado, sí Vale, este trocito de por aquí que no me tenga techo Este trocito de por aquí que se lo quiten Para este otro trozo Vamos a ponerle En estructuras Portón, puerta blindada, automática Una de dos por uno de estas, aquí Ahí Ahí así, la veo Todo esto es para transportar Que por cierto, esto de aquí Mirad cómo está lleno de piedras Todas las que se han llevado ya Y las que se van a llevar más Ahora vamos a expandir la zona Y hasta el mismísimo borde Que rellenen viento de piedras Que luego yo no sé qué vamos a hacer con ellas Las haré todas bloques Y las usaremos O las haré todas bloques Y ya está Vale, siguen haciendo cosas Hasta almacén Huevos Para que hay unas gallinas Ay, ay, ay Y la que tenemos peleada Vale Hemos dicho que esto va a ser Un sitio para duermar en animales No me he bajado ningún suelo de paja Ah, ya sabía yo Que tenía que buscar algo Me cago en Vamos a permitir eso Entonces, la idea es Ah, órdenes Minar Voy a minar todo esto de aquí No, 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 no Mierda No quería minar eso de ahí Mierda Vamos a construir copia Joder No, eh A ver De construir Tú y tú Vale Minar Vamos a minar ya también esto de aquí Y desde aquí hasta aquí Por ejemplo A ver Área Expandir área sin techo Mierda Vale Pues todo esto Tiene que ser área sin techo Esto Área sin techo Y ahora leo eso De los animales en peligro de extinción A ver Que me cuentas A ver Uy Se van a entrar en la zona Puede ser fácilmente presa De peladares más grandes Y cazar furtivos Pero puedes domesticarlos Y ponerlos a salvos Anda Como misión Podemos hacer que se unan a la colonia Estos dos Hurones de patas negras Que curioso Pues los voy a poner en domesticar Por si alguien me los domestica No os creéis que me importa Tampoco Si lo hacen bien Y si no también Y queríamos hurones Pues tampoco está mal Una granja de hurones Vengamos a seguir con lo que estábamos aquí Para esto En terraforming Tierra fértil Sí Tierra fértil Todo esto de aquí Tierra fértil Eso es Vale ¿Dónde estaba? Inmobiliario Estructuras No estaba Es un gloomy Seguramente ¿Verdad? Gloomy deco Gloomy style Fencedor Aquí está Esta iría por aquí Por ejemplo Esa es la fencedor ¿Y dónde está la fencedor normal? Un poco más grande Y me muerde la mano Por aquí Esto tendría que bajar Desde aquí Así, así Y así Luego ya crecerá hierba ahí dentro Vale Enmobiliario Lugar para dormir animal ¿Dónde está el lugar para dormir animal? Aquí Pues de momento Esto Que duran por aquí Así se para ahí con ellos No, esa no Construir copia de construir Esta va por aquí Por aquí Por aquí Esta iría aquí Por aquí Por aquí Y aquí quedaría No quedaría bien ninguna de las otras Así que se queda así Pues es otro sitio para limpiar Y habría que alisar las paredes y todo Y esto le hemos puesto tierra fértil Para que crezca hierba aquí Que otra cosa que vamos a hacer Ya que estamos en el modo dios Poner a lo mejor un comedero, ¿verdad? Seguro que hay algo así que valga para ello Turu, turu, tutu, tutu, maceta Food safer No, eso es para guardar comida En varios a lo mejor Comedero animal Y queda colocado perfecto Bueno, pues Esto En almacén Almacenaria Vamos a ver Animal feed Eno Pienso Y silague Vamos a poner las tres cosas Que coman algo más que Eno Y el truquis El truquis viene No me acuerdo en cuál era Creo que era en esta Generate por 10 mil Esto es para generar emisiones Incidentes Me preguntabais lo de la raíz Entonces Ejecuta raíz de puntos Por facción o por especificaciones Entonces seleccionas por facción Eliges la facción que sea Y ya está Ahora me voy a salir Porque no es lo que yo quería Turu, tutu, tutu Por aquí no está Pone algo así por 75 Y voy a poner Eno Entonces si no es en esta Es en esta Animals, autotesis No, no, no Es como poner un stack O algo así Como hay tantas opciones Me cuesta siempre un montón verlo Aquí está 75 de A ver Leche Eno Correcto Ole Y queda por aquí un poquito Para que los animales No pasen hambre Eno tienen Hay que estar pendiente Entonces A los animalillos Les vamos a crear una zona animal Les vamos a crear una zona animal Un área solo para ello Entonces Expandir áreas Área Gestionar áreas Nueva área Bueno, la 1 mismamente Animal establos Establos Ok Vale Cerramos Expandir área animal establos Que va a ser Este trocito de aquí Con este trocito de aquí Con todo este trocito de aquí Todo esto Y todo esto Y los animalitos Se van a quedar ahí Encerrados ahora Pum, pum, pum Así el lobo ya no los ataca Realmente no es por el lobo Ya lo sabéis Oye Nunca he alisado Componentes ¿Se podrá alisar? ¿Era en suelos Alisar superficie? No, no se puede alisar Anda, que se pueda alisar Pues todo esto Que me lo alisen Y les tengo entretenidos Alisando esto Y todos los animalitos Ya están aquí Hasta el husky No, no Todos los animales Entonces no Husky está sin restricciones Gallo, cerdo, oveja Carnero Sí, porque todos estos Me comen eno Tenemos ahí un montón de eno Y de vez en cuando Le ponemos un poco más de eno Y ya está Vale, para el establo Le he puesto ahí tierra fértil Pero quiero hacer la casa Del establo Los dueños del establo También tienen aquí Una vivienda Yo creo que voy a utilizar Este mismo material Como hemos utilizado allí Aquí utilice otra clarita Pues hoy toca otra oscura Por ejemplo Entonces Porque esto está aquí En all style All style El wall este Y la casa Va a tener una forma Quería acabar Quase desde aquí Para hacerle luego Un camino así de entrada Solo para ella Pero que todo esto Fuese a parte de la casa En plan de que venga Por aquí Suba por aquí Por aquí Lo podemos agrandar Incluso más por aquí Lo veo Lo veo Porque luego Toda esta parte de aquí atrás Va a ser jardín Ahora vamos aquí A órdenes Minar Esto lo minamos Esto lo minamos Haría falta una puerta trasera Lo voy a poner ya Porque hay un pollito dentro Y nos va a morir Puerta antigua Bueno pues una puerta antigua Por ejemplo Aquí Y otra puerta antigua Por ejemplo Aquí Vale Lo veo bien Me gusta Va cogiendo forma Aquí esto Parece que no Pero te pones a hacer Una cosita por aquí Una cosita por allá Todo esto es para transportar Por cierto Que hay de diferentes colores Luego has para Trozo de pizarra Transportar Que hay también Pizarra en este mapa Bueno pues la idea Sería hacer aquí En el suelo Poner el suelo Este de grasa En toda esta zona Como un jardín trasero De esta gente Así por aquí Esto lo dejamos En la tierra fértil Normal y corriente Que la puedo poner Con terraforming Por si no está bien puesta Toda esta Que puede Que perfectamente puede ser Ahí está Para que quede bien cerrada Ahí Vale en rinquea Teníamos solos de madera Smooth wood floor ¿Cómo se ve esto? Pues os soy sincero Y os digo que no me disgusta Se viene este suelo No será el que le puse a este Pues no Otro suelo distinto Pues ni tan mal Ni tan mal A mí eso me gusta Era este Que vamos a poner también Aquí en la puerta Y en la puerta En suelos Esta baldosa Estábamos utilizando De granito No de pizarra De granito Que va a unir esta casa Por aquí Por aquí Por aquí Y que se una Aquí así Tres No me disgusta No me disgusta Para nada Suelo de grass Por aquí Por aquí Todo esto también Esto también 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 Y también Y este rectángulo De aquí Lo mismo Es que parece que no Pero queda muy bonito Queda muy bonito No esta zona sin techo Área Expandir Área Sin techo Todo esto de aquí Sin techo Por favor No me pongáis techos Ahí En cambio Esto de aquí Si que tiene que ir techado A ver si hacemos Las cosas al derecha Sarai Hombre Que me estás haciendo Las cosas al berres Vale Estos dos trozos de piedra Los de fuera No Estos de aquí Estos dos trozos de piedra Son para transportar Y a la tontería Pues tenemos aquí El mini rancho este Que a lo mejor Enrinquea A lo mejor aquí Si tienen algo de paja No tienen esto Pero esto Es un gran Luego a ver Tendremos que poner Un camino por aquí Que estaba pensando Que había Creo que eran suelos Que no lo había utilizado No eran suelos Es en el gloomy creo ¿No? En un style Que eran como Unas piedras sueltas ¿Dónde lo había visto yo? ¿En utilería a lo mejor? Setas Libros Bolsas de basura Pila de ladrillos No Eso mira La pila de ladrillos Puede quedar muy chulo Para si hacemos Una especie de mina En suelo Voy a echar otra vez Un vistazo Que lo miramos rápido Voy a utilizar este Que lo he utilizado otras veces Había uno que eran Como piedras Para poner en el suelo Creo que era del gloomy deco Esta Esta Y la vas girando Y te aparece O un modelo O otro Esta es la idea Así Aquí otra Y así Y tenemos ahí Un camino Que incluso A ese camino Lo voy a dejar así Digo Le podemos poner Algo más debajo Y puedo poner Alguna más Aquí Una encima de otra No entre medias Eso es lo que me molaría Ponerlo entre medias Y si le pongo Algún tipo de suelo Por debajo En plan de Tierra O algo así Me gusta No lo tenía pensado Pero me gusta No me lo esperaba Si quitamos el sustrato De paja Aquí está Míralo Y esto es todo Solo de paja Para los animalillos Mira que diferencia Luego esto limpio Se ve más bonito Ya os lo digo Luego en limpio Se ve mejor Que por cierto A esta gente Luz también Construye una de estas Y la ponemos por aquí dentro Ah no porque Así digo A lo mejor porque es interiores No me deja Ahí lo tenemos Ilumina también Para los bichitos Aunque es donde van a dormir Ilumina para los bichitos Vale Luego de esto Hay que hacer habitaciones Y demás En esta A ver Estamos con el All style Los muros negros Una ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Doce Entonces cinco y cinco Tres Cuatro y cinco Muro Uno Dos Tres Cuatro No No Así no va a quedar Tendría que quedar entonces Aquí como un pasillo O algo así Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muro Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muro Bueno No sé qué deciros Es distinto Aquí perdemos un montón de espacio Y si alargo las habitaciones Una fila más Que queden un poquito más grandes Quitamos aquí un poquito de esto Y un poquito de esto A las habitaciones Les ponemos puertas Buah Hay tantas cosas ya que mirar Que ya no sé ni dónde mirar Os lo digo de verdad En estructuras Están las puertas Puertas de madera Automática De uno por uno Una Aquí Y la otra Aquí Vale Temperatura Que todo esto luego se nos olvida Terraforming Seguridad Temperatura Conducto de ventilación Que va a ir A un hueco de la Esta A un hueco de esa Vale Lo veo Y esta casa por ejemplo Sin cocina Le ponemos a una barbacoa A lo mejor hay alguna barbacoa exterior O algo así ¿Dónde esta gente va teniendo comida? Están alisando las paredes Flipa Vale, 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 vale Y están todos para ahí En vez de aquí afuera Como no hay hierba Están para aquí yo Entre todos los animalillos A su rollo No seré yo quien les impida estar ahí A ver Hemos dicho Refrigerador Para esta sala ¿Hacia dónde lo pongo? Con el calor Hacia la calle Va a ser lo mejor Aquí así Con un radiador Aquí así por delante Y yo creo que es donde mejor va a quedar Eso puesto Sí Sí, 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 sí Luego esto Estoy por minar Y que llegue la valla hasta arriba del todo Que no quede ahí ese trozo Bueno, es que tampoco queda mal en el fondo Lo estoy viendo y tampoco queda mal A ver si empieza a crecer hierba por aquí Sería lo interesante Que creciese hierba por aquí Entonces, a ver All style En all style Vamos, vamos, vamos a ver Ponemos windows Ventanas, por ejemplo Una habitación sin ventana Ahora que lo veo La de arriba no tiene ventanas Una ventana por ahí Una ventana por aquí Otra por delante Y otro par de ellas Al jardín trasero Ahí está Vale ¿Qué más vamos a poner? Turu, 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 turu Para exteriores Para exteriores Creo que un poco más Para exteriores Tenemos que ir ya al Gloomy Deco Que estoy por ponerles Mira, por ejemplo El buzón El buzón a esta gente Aquí delante Perfecto Esto no tengo ni idea Lo que es Corner, corner de qué A ver Como una columna O algo así Da la sensación de que es Corner de madera Sí, yo creo que sí Que eso O algo por el estilo a eso Vale Esto es un tablón de anuncios Que esto lo podemos poner Por ejemplo Por aquí A la entrada del pueblo Aquí Para toda la gente Que pase por aquí Que lo vea O algo así No lo sé Me lo estoy inventando A este sí que le vamos a poner Un par de arbolitos De estos por aquí Interiores Uno por aquí Y otro por ahí Vale Esto que es un pozo Esto es muy grande Sea lo que sea Muy grande No me gusta Uy, qué bien La puerta La casa del perro ahí Simple Bien Bien Yo lo veo ¿Y esto qué es? Bondari Tendría que buscar Que es Bondari No sé lo que es Bondari A lo mejor son puertas Para este estilo de casas A lo mejor Y a lo mejor no Vale Lo de la niña Para cortar ahí Por ejemplo Esto que es para la basura Lo podemos poner aquí De este lado Esto es un molino Metemos ahí un plazo molino Del copón No, va a ser que no El molino Por cierto Al girarla Aparece en aspas No gira Tiene solo una posición Oído A ver Me da otra casa del perro Por ahí Utilería varia Que de momento No me interesa nada Para aquí afuera Flechas Una seta Ponemos por ahí una seta Un brasero vacío A ver Vamos al gloomy Deco En mobiliario El sofá Que estamos poniendo Para todos Habrá que poner una tele A esta gente Que es en diversión Le vamos a poner Una televisión De pantalla plana Super tocha A todos estos Con el salón De este lado Yo creo que sí Que tiene que ir La televisión Aquí al lado Ahí va la TV Ahí va la TV Con una mesa De café De madera Pero de tal La vamos a poner La mesa de café Ahí Vale Esta gente Se nos sienta En sofás De estos De 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 cuero humano No 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 De múfalo Lo veo Tú por aquí Tú por aquí Vale En utilería Teníamos Teníamos Una pila de libros Por ahí Con un este de té Que el té está aquí Con un juego de té Por ahí Y la alfombra Celta Esta A ver Quita tú No Muy pequeña Hostias Claro Me dice para elegir El este Pero es que yo no Lo estoy dando Para elegir eso Déjame puñetero En paz Que te hundo En la miseria Por aquí había Esta Uy que chiquitita Queda Y esta otra Más chiquitita aún Habría que poner Un par de ellas Una por aquí Y otra por aquí Habría que poner Como poco Y otra aquí Y otra aquí No No pero casi Y esta dos veces Aquí Y aquí Espérate Vamos a quitarlas todas Te construyen la X ¿No? Pum Ahí está A ver La otra queda No Esta No me gustaban O sea Prefiero ponerlas Casi mejor de suelo Y ya buscarlas Para otro sitio Esto es una mesa De piedra Qué flipada Nada más simple Esto es una silla También de piedra Lo que no Puedo haber visto Yo aquí ya Ay la virgen Tus redondas También se quedan Pequeñas Podrían haber hecho Un formato Más grande Se quedan Pequeñas Todas Pues nada Espérate No Estos son Lámparas Vamos a ir aquí A suelos Hacemos nosotros La alfombra La hacemos De blue carpet Arreando Ahí está Esa es la alfombra De la sala Esta Y ya está Vale Tablero de estos De juego Vamos a poner Uno de estos Por aquí Con sus respectivos Asientos Para que la gente Se siente Y jueguen a eso Una mesa De comedor A lo mejor Una mesa De 2x4 Que chiquititas Esto me gusta No sé Voy a poner una más De este estilo De 2x2 Eso es Por ahí Con este tipo De asiento Así 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 Y así Y como no siempre Van a comer ahí Porque eso no es un sitio Donde siempre se vaya a comer Voy a aprovechar Y voy a poner El small photos Ahí por ejemplo Con otro juego de té No, con unas velas Unas candles Ahí Me gusta Es muy sencillo Pero me gusta Aquí por ejemplo Pues eso No tienen cocina No pasa nada Tienen un pedazo pasillo Que muchos quisieran Que muchos quisieran A ver Que más tenemos Por ahí En estructuras O en algún sitio Donde hay algo interesante Para adornar Ese pasillico Hombre Unos asientos Por aquí No, la idea Era poner un mueblecico Pero es que no veas Sin ningún mueblecico ¿Tébol es madera? O sea Es mesa Perdón Estos son mesitas Claro Eso son mesas Pues podemos coger aquí Con la utilería Y poner aquí Un trofeo Que es el trofeo Que ganó Billy Y Un cuadro de fotos No se puede girar Pues un cuadro de fotos Por ahí Con un papel De la última historia Que escribió Pepito Palotes Yo que sé Echarle imaginación Echarle imaginación La tierra Para poder poner Para poder poner Nosotros Nuestra propia tierra Ya joder Vale Pues interesante Y aquí en el pasillo Podemos construir otra más Ahí así Para que le de lucecita La pena es que dejamos Esa sin Dejamos esa Esa habitación de ahí Sin nada Que a lo mejor Más adelante Cuando minemos por aquí Vete tú a saber Que a lo mejor Quitamos un buen trozo De piedra por aquí De montaña Vete tú a saber Comida siguen teniendo Que es lo que me importaba Y mucha mierda Mirad toda la mierda Y acumulará El manure este Bueno ya se encargarán Oye el caminito Ha quedado interesante Ha quedado interesantito Venga Vamos a ponernos Con estas habitaciones Con mobiliario normal A lo mejor Este tipo de cama normal Que estamos poniendo O tiro mejor De las de All Style Por cambiar otra vez un poco Esta vez se viene una de estas Ahí se viene una de esas Ya está Decidió La otra sí que va a ser A lo mejor De lo más normal Una normalita Eso es Las mesillas Las vamos a poner iguales Que están aquí En este otro ¿Verdad? No En mobiliario Son de mobiliario Son estas Una por aquí Otra por aquí Una por aquí Y otra por aquí Para los dos Una cómoda aquí Y otra cómoda aquí Una mesita pequeñita No seas muy grande Una de estas Una de estas por aquí Y otra por ahí En All Gloomy creo que era No En este Estaban los Simple Chairs Uno por aquí Y ya Claro Es que no están colocados igual Esta tendría que ir Reinstalar aquí Esto Reinstalar Aquí Y construir copia Y poner otro ahí Delante de estos otros De los aparadores Estos hay que poner otro Y otro por ahí Y aquí ¿Qué podemos poner? Mira que le pongo un cacho cortina Que puede quedar súper interesante Una cortina de estas aquí De que de adorno solamente Así Pum Puesta de adorno Mira que bien Por darle a traer estos sitios Porque parezcan cosas distintas No se parezcan todas las habitaciones Y todo siempre igual Porque como son Tenemos el producto limitado Entonces es muy plausible Que ocurra eso De que nos repitamos Vale Luces Luces Cámara Asión Lo de las luces Y que va a ser lo mismo Construir copia Para todo esto Ahí en todo el medio Para las habitaciones Este otro modelo Que abarca la habitación entera Muy justita Pues aquí uno Y ahí el otro Y ahora la electricidad Electricidad Para el pasillo Habrá que poner otra Ahora lo miro Electricidad Conducto eléctrico Rodeando toda la casa Hop 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 Y quedaría todo conectado Y lo voy a sacar Esta vez lo voy a sacar Por aquí Por fuera Lo uno por aquí Y toda esta casa Queda iluminada Mírala que bien Que bonita Ole Pues nada más Ya tenemos el rancho Este es el rancho De Ringwald Los animales están aquí Pues en su ranchito Le podemos agrandar esto Mucho más incluso Pero de momento Estos están aquí todos Pero podemos dejar este Para gallinas O para cerdos Hacer otro distinto Por aquí Hacer otro distinto Por aquí Para otro tipo de animales En vez de para gallinas O cerdos Pues para las ovejas O las ovejas Por aquí O las gallinas Uno interior Aquí dentro de la montaña Todo sirviéndolo Pero bueno Tenemos un rancho Ni tan mal el rancho A mí me gusta Curiosete Rápido Bonico Y lo dicho Nos falta la luz Del pasillo Sí o sí Y abarca Todo el pasillo Perfecto Me vale A ver que se ilumine el pasillo Se ilumina el pasillo Ya se ve distinto Pues tenemos el rancho Lo podrían limpiar De una santa vez Que está lleno de piedras Y si por ejemplo Está aquí haciendo el huevo Deambulando Que le vamos a hacer Y una luz exterior Aquí afuera Hace falta Una luz aquí afuera Hace falta Aquí para nada más Salir a lo mejor Así Y otra Por ahí Y otra por aquí Que esto no gasta nada Madera a lo mejor Pero luz hay Para cuando sea de noche Y que haya por aquí luz Y oye Que ya está creciendo hierba Parece que no Pero ya está creciendo hierba Ni tan mal Aquí esto se lo ha analizado Y siguen con ello Estáis Sarai con ello Buen trabajo Sarai Lo hay que darles más comida Pero ya para el siguiente vídeo Porque el de hoy Sí señor El de hoy Lo dejamos por aquí Yo espero que os haya gustado mucho Y si es así No olvidéis darle un gran like Y una gran manita arriba Que yo os lo agradezco un montón Dejarme todo lo que queréis En los comentarios Suscribirse y campanita Para todos los recién llegados Y nada más Que si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao 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 ¡Gracias!